¡Suscríbete al canal! Para el choque que se avecina y sobre todo, ¿cómo avizora al San Lorenzo de Almagro? Dino Cita, ¿cómo lo percibe? La expectativa, la situación, la actitud, ¿qué es el Caracas Fútbol Club en este momento cuando ya faltan horas para un choque que va a definir la suerte de esta serie? Yo creo que hablar de motivación, además porque jugar contra San Lorenzo, definir la clasificación, hay muchas cosas por el medio. Lo único que yo pido es transparencia en el arbitraje porque, como te dije, a veces ahí los equipos pequeños no lo dejan crecer. Van a preferir un San Lorenzo que un Caracas, entonces lo único que yo pido es transparencia porque motivados, motivados estamos todos, queremos hacer las cosas bien. El equipo ha jugado muchos partidos locales muy bien, se hizo respetar la localidad y ahora necesitamos hacer un buen partido de visitantes. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la mentalidad y la manera de encarar este encuentro con relación al encuentro anterior en el Olímpico de la UCB? Yo creo que aquel primer partido era jugar delante de tu público, era tu primer partido, empezar con el pie derecho, de que la gente se motivara, la gente se ilusionara con el Caracas y gracias a Dios lo conseguimos. Tanto así que se hablaba de que en la capital no hay fanaticada y los tres partidos que jugamos la gente apoyó totalmente y a un solo equipo al Caracas. Entonces este va a ser diferente, sabemos que no hemos hecho buenos partidos de visitantes, lo van a estar apoyando su gente, van a estar motivados. Entonces yo creo que pasa de tener mucha personalidad, jugar sin respeto, tratar de hacer su fútbol. Yo creo que tenemos equipo para poder vencerlo otra vez, son dos cosas diferentes, pero tenemos equipo. Hay dos factores, necesidad de transponerlas a la siguiente etapa y dos, importante también, necesidad de aprovechar la condición de local. Sí, sabemos, va a ser difícil, pero creo que como te dije, nosotros si mostramos que cada uno juegue su fútbol, o sea que muestren el día a día que hacen en los entrenamientos, en los partidos los domingos, porque tienen calidad. A veces nosotros esa calidad no la soltamos en los partidos, sobre todo internacionales. Entonces tenemos la oportunidad, va a estar todo el mundo pendiente y yo creo que tenemos equipo para hacer un buen partido allá. Va a ser difícil, quién va a decir que no, pero de que se puede, se puede y yo creo que tenemos equipo para poder aspirar y sumar allá de visitantes. Porque si hablamos de hombre, de jugador, jugador por jugador, San Lorenzo, jugador de ellos cuesta de 5, 8, 10 millones de dólares. Y nosotros todavía, por tener la etiqueta venezolano, a lo mejor no nos dan esa cifra. Pero aquí hay jugadores que también pueden valer esa cifra, porque hay bastante talento. Y ya para concluir, una anécdota acerca de estos encuentros, de estos partidos. Una anécdota, por ejemplo, acerca del otro encuentro con el San Lorenzo de Almagro. Y me río, porque yo sé que para ustedes, y no lo digo solamente por la admiración, sino por lo que ustedes han demostrado como equipo, para ustedes es una especie de pan comido un San Lorenzo de Almagro. Pero en fin, no nada de triunfalismo. Una anécdota. No, no, no sé. Yo creo, a mí te voy a decirle, yo creo que a nosotros tenemos ese recuerdo de River, donde mucha gente decían que era goleada, de muchas cosas. Y yo le dije a los jugadores, mire, nosotros podemos sacar el resultado con simplemente jugar sencillo. Yo creo que lo sencillo te sale, te da esa fortaleza para hacer las cosas bien. Y así fue, para nosotros no fue sorpresa, para todo el mundo fue sorpresa. Y tanto así que pudimos repetir y volverle a ganar. Quiere decir que sí se puede. Nosotros vamos bajo perfil, pero toda la vida el Caracas ha sido así. Y las peores circunstancias, siempre el Caracas ha crecido. Y ojalá que las cosas nos salgan bien para poder darle esa alegría a todo el país, a toda la gente del fútbol, a toda la gente que nos apoya, a todos ustedes. Así que ojalá, ojalá que nos salga un buen partido para poder tener una alegría y llevar una alegría a todo el país. No es suficiente, tiene mucho por hacer. De modo que lo dejamos tranquilo, planificando este gran choque frente al ciclón de Boedo. Como lo pueden ver, es un hombre que medita. Un hombre que razona profundamente el peso de cada jugador. Y es un hombre, dígalo ahí Chita, que le da durísimo al balón. Un hombre que sepamos un buen partido para poder ser en su eating. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!